en estado de calle y sin el debido recuerdo familiar. Palabrar a favor, diputado Berger. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, estimados colegas. No resulta ser ninguna novedad el hecho de que cada día nuestros adultos mayores se encuentran más abandonados. Más de alguno de los que se encuentran aquí presentes en la sala habrá ingresado a algún proyecto solicitando de alguna u otra manera la protección para nuestros ancianos. Sin embargo, existiendo una institución que por ley está llamada a la protección de los adultos mayores como es el Senama, creada por la ley 19.828 llama la atención que no se le haya dotado de las facultades necesarias para que sea legitimado activo para comparecer ante tribunales de familia e interponer recursos de protección a favor de los adultos que han sido abandonados por sus familias para que estos se hagan responsables y les entreguen el cuidado que merecen. Es por ello, señor presidente, que en este proyecto de resolución se solicita al Ejecutivo e incluye la institución pertinente para que se despache un proyecto de ley que modifique el artículo tercero de la ley 19.828 agregando a continuación de la letra D del articulado la atribución para que sea el Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor el legitimado activo para ejercer las correspondientes acciones judiciales de protección ante tribunales competentes con el fin de compeler a los familiares a hacerse responsables de sus adultos mayores. He dicho, señor presidente, muchas gracias. En el tiempo restante, para hablar a favor, ofrezco la palabra Diputado Giera... Diputado Giera...